Hay breaker en el beat Perdí la cuenta de los points y coroné Noches de pintura y chorros escuchándome Toddman Aunque no soy Vicente siempre sigo siendo el rey Deja de hablar tanta mierda y al beat ponele play Enamorado de las astros como lo estoy de su rostro No le hice caso a mi instinto y eso si que me costó Pude apostar las apuestas en las que aprendí a perder Preguntaba tantas cosas que hasta hoy no sé entender Escarbando alcancías para monedas pa'l público No soy el tipo típico que solo se empantan a los hicos Es lógico que básicamente son básicos No quiero estilo nuevo sigo oculto a lo clásico Y un cuello ortopédico me ayudaría pa' cabecear este tema No soy bueno en las matemáticas por eso vivo en problemas que sistema Juego con candela aún sabiendo que me quema Hacia la misma dirección en mi barco solo rima y rema Me tomo más de una media pa' sollarme los semas Y no pensar en tanto pato que da pena ajena La Warner y la Maquia de nuevo en la escena Escuchaste estas canciones salen entre los diámbulos Son ámbulos entre círculos viciosos La claridad en mi cabeza en los lugares más oscuros Negra mi lengua es el azote de tu culo hasta que el ron se toque La última de Rubén Blades meto acá que por acá las parejas son más impares Muy desorientado siempre por este mar de cosas Recuerda que por acá hay que taparte las cosas Estas pases por túneles más rápidos en eco suena el desagüello Enredando a la que invento el nudoso y mira va guevamos siente Como esta daca se dispara las voces del infierno con el realitario y el banca Unos van con zancos yo con el de las muletas La vida haciendo ruleta sacan rulas y veretas Yo prendo un pareto me siento a escribirme otra letra Mientras el mundo frente a mis ojos se vuelve mierda Para que no se apague miso mejor no se apegue Haciéndolo por piegos hasta que el globo despliegue En estas titulas no se copean tus amagues Tiene más revés a un avión en pleno despegue Tanto pegajoso se despega con espátula Siempre atan la tula buscando la tela Para las mizcas de estas caratulas Lo hacen sin escrúpulos mejor difícil en lo fácil mucha cúpula Ancianos dedican clayes en busca del pan Cosas que te desgarran como osgarras de un nopar Ya no he hecho tanta mente olvido al y yo con Olpar A otros los problemas los tira de un piso como el cáncer En el humo de un cigarro Venenos en líquidos Que se sirven por tragos Todo lo que querimos diciendo que lo olvidamos Al final los dilemas están cuando nos levantamos Con la Maquia Studio Con la Warner Drugs